¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estoy súper bien, estoy feliz. Hoy es un día más, seguimos en la semana. Hoy viene siendo jueves 16 de agosto. ¡Ah! ¿Qué creen? La constancia tiene frutos. ¡Oh! Por fin, ya las ensalas empiezan a vender bien sin publicidad. Miren, hemos preparado una estrategia de publicidad. Se las voy a compartir. Yo pensaba que para manejar las redes sociales primero tenías que tener un blog, una página para posteriormente subir el Facebook y el Facebook hacer como una triangulación. Pero me dicen que realmente no, que el Facebook es lo primero que tienes que hacer y las otras páginas es un complemento al Facebook. O sea, ¿se dan cuenta? Me dicen que es una página la número uno. O sea, todo el mundo la usa, está saturada. Entonces, mi amigo Samaele que me maneja la publicidad me dice que él sí ha visto la transformación de los negocios con los que él trabaja con su página de Facebook e incrementa las ventas. Pero ahorita, amigos, les comento. Vamos a manejar una publicidad próximamente, pero como que todavía siento que falta no sé qué, qué, qué sé yo, para empezar las páginas de Facebook. Sí, se lo juro. Todavía no sé qué hace falta. Siento yo que tengo que todavía terminar de estructurar una parte porque se me han ocurrido muchas ideas y me encanta. Les voy a platicar. Una de las ideas es... Se las platicaré. Mejor la verán próximamente porque luego resulta que pasa cualquier cosa y no la terminamos. Y no, 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 no. Mejor vamos a hacerla, formé la marcha. Ahorita les quiero presentar esto. Que es el menú. El nuevo menú. ¿Se acuerdan? Aquí tengo los viejos menús. Que aquí están los antiguos. Estos ya no sirven. Los tiramos. Este es el que sirve. Les voy a platicar. Yo tengo esperanza que con este menú puedan incrementar un poco más las ventas. Ahorita las ventas han subido, pero ha sido por recomendación de boca en boca y eso ha estado súper chido. Ya últimamente la producción de merma ha sido mínima. O sea, de un centro a otro me ha quedado dejar que se han vendido una o dos que no se han vendido. O sea, imagínense. De las ocho que no se vendían. O sea, un número exageradísimo que llegaba a la casa y yo, mamá, a comer, cenar y desayunar y ensaladas. No, mi mamá. No, 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 no. ¿Cómo crees, hijita? Mira, todavía están muy buenas las ensaladas. ¿Las vas y las vendes a los vecinos? ¿Les dices que las vas a dejar más baratas porque son de ayer? Mamá, son de una semana. ¿De verdad? No, este, y ya me ponía a venderlas. Mi mamá. Ay, es mi mejor coach esa mujer. Pero bueno. Tengo esperanzas que con esto sea más fácil porque la verdad en los puntos de ventas no me ayudan a venderlas. Realmente me dicen, pues yo te estoy dando un espacio y pues, o sea, es lo único que te puedo ayudar. Pero ahí además, no, eso te haces cargo tú. Entonces, base a eso, no hay ninguna forma en que puedan ver las ensaladas porque no se aprende los ingredientes. Entonces, he decidido poner este, como lo tengo aquí, los nombres, más que nada, para que facilitar a las personas que las están ofreciendo. Pero ya con este nuevo menú va a ser más sencillo. Se los voy a enseñar. Déjenme dejar esto. ¿Dónde lo dejo atorado? Aquí, lo dejé atorado. Vienen. Es un cuadernito así. Es una hoja de fotografía. Las mandé a imprimir como fotografía tal cual. Y luego las mandé a emicar. Miren. Aquí viene la ensalada tropical. ¿Cómo ven? El final, el menú final. ¿A poco no está súper padre el trabajo de Samael? Yo dije, ¡Ay, Samael! No tienes una idea. Vean. Esta es Samandra. ¡Ay, sí! Es hermosa Samandra. ¿No creen? Todavía tenemos que trabajar en el perfil de Samandra, en su perfil psicológico, cómo es el carácter. Lo único que sabemos de ella hasta el momento es que es de Oaxaca y ella antes tenía obesidad. O sea, si ven que existen diferentes tipos de cuerpos. Entonces, ella era del cuerpo que era gordo. ¡Ay! Se me olvidó. Ya lo había estudiado, se los juro, porque luego yo hice deporte y pues adelgacé muchos, como 15 kilos, algo así. Y esta es la hawaiana. Howie Fresh. Tan, tan, tan. La nórdica de tres quesos con arrachera. La ensalada Adelaida. Que esto es de temporada, o sea, tenemos que inventar nuevas recetas de ensaladas próximamente. Esta es la latina. La margarita. Y pum, termina el menú. Esta va a estar a la mano. Espera, me costó hacerlo en total. Pues tuve la suerte, fíjense. Este, aquí un socio de Club Santa Margarita me vio que la estaba imprimiendo y me las dejó más baratas. Cada libretita me iba a salir como en 80 pesos, más o menos, y me las dejó en 50. Entonces, así conviene dejármelas aquí. Y he decidido mejor quedarme aquí en el Club Santa Margarita porque sé que en estos, en estos meses las ensaladas van a tener una evolución muy significativa. Y me interesa como les llaman los tiburones, vean la evolución por si algún momento necesitemos una inversión o un apoyo. Este, ellos sepan que somos unas personas que trabajamos, que hacemos bien las cosas y las sacamos adelante y que su inversión está segura con nosotros. Sé que, dije que del gobierno, o sea, es que, amigos, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Cuatro huevos aquí, cuatro huevos allá, cuatro huevos acá para tener oportunidades. Claro, que la que mejor nos convenga es la que nosotros vamos a tomar. ¿Cómo ven? ¿Estamos bien? Este, va bien, vamos a ir con las publicidades poco a poco. Este, ahorita lo próximo a hacer es lo de los aderezos, pero le comento, ahorita, yo creo que voy a dejar esta semana y la próxima semana para poder incrementar un poco las ventas. Este, ya estamos con esto, nos va a ayudar mucho, estamos planeando un plan de negocios para los puntos de ventas que les sea atractivo, que no nada más sea así como que, ay, vamos a ayudar a la chavita que hace ensaladas, sino realmente puedan ver un negocio aquí, una marca. Entonces, estamos trabajando en poderle ofrecer un buen modelo de ventas y entonces, por eso, esta semana que hoy vamos a buscar más clientes, mejor vamos a posponerlo para entregar un mejor proyecto de ventas. ¿Cómo ven? Estamos felices, ¿no? ¿Qué emoción? Sí, amigos, yo creo que, pues que seguimos en contacto, cualquier cosa, se los vamos a seguir comentando y pues nada, amigos, nos vemos. Súper rápido este video, y si, porque los otros duelen un montón. ¡Gracias por ver el video!